Yo quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a quienes patrocinan esta exposición, la familia Martínez Zavala. Decía el vídeo, somos de nuestra tierra. Yo creo que esto que hoy aquí estamos viendo, esta exposición de José Manuel, el patrocinio de los galeristas, vamos, el pulso de los galeristas, el patrocinio de la familia Martínez Zavala, es lo que significa Castilla y León. ¿Qué significa Castilla y León? La tradición, las cepas viejas que tenéis aquí. Pero también Castilla y León es tierra de libertad y de modernidad. Y desde luego no hay nada más rompedor que hacer en una bodega como la que hicisteis hace 13 años, diseñada por Norman Foster y además ahora hacer una exposición aquí, en pleno corazón de la Ribera del Duero. En Castilla y León nos caracterizamos por acoger con los brazos abiertos a todas aquellas personas, empresas, instituciones que quieran venir a vivir, a invertir, a desarrollar un proyecto como es este, un proyecto de industria agroalimentaria, pero un proyecto de arte, qué magnífico maridaje, se dice así, ¿no? El maridaje. Pues yo creo que este es un, desde luego, un ejemplo de lo que somos en Castilla y León. Hoy más que nunca somos una tierra de libertad, somos una tierra donde crecen los derechos, donde apostamos por quienes quieren innovar, por quienes quieren crecer, por quienes quieren desarrollar un proyecto pictórico como el que vamos a tener la exposición, la posibilidad de ver hoy aquí. Yo creo que me siento muy orgulloso como vosotros de nuestra tierra. Yo me siento orgulloso de ser el presidente de Castilla y León y me siento muy orgulloso de que personas que no siendo de origen de Castilla y León se sienten tan de Castilla y León como los que hemos nacido aquí, porque es que los de Castilla y León somos así. Es verdad. Somos de donde nacemos y además acogemos con los brazos abiertos a todos aquellos que quieren venir aquí. No le preguntamos a nadie cuál es su origen. Todo lo contrario. Le preguntamos qué es lo que quieres hacer en nuestra tierra. Muchísimas gracias, Lourdes, Carmen. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias también a José Manuel, que por todo el mundo has estado impulsando tu arte y tus raíces también están aquí. Muchas gracias. De corazón. Gracias.